Te sueño de noche Y solo me quedo con el antojo Sentirte y roces mi piel con la tuya Y volvernos locos, las noches son largas Pensando y pensando en lo que sería Te robas mi calma Solamente pienso en que seas mía Dime tú qué hacemos ¿Cómo me aguanto el comerte a besos? ¿A dónde le llego? Si tú lo pidieras te llevo al cielo Voy a buscar la manera de tener cerca tu piel Sé que quieres tú también De noche, ven Que si no, no sé qué haré No moriré Pero no quiero saber Y es que os recuerdo ¿Cómo te movías desde ese día? ¿Cómo me marcabas? Tus uñas tan largas Y en mi camisa quedaron los besos También tu perfume y más te recuerdo Caímos por juego Y sin la intención se nos dio el momento Dime tú qué hacemos ¿Cómo me aguanto el comerte a besos? ¿A dónde le llego? ¿A dónde le llego? Que si no, no sé qué haré No moriré Pero no quiero saber No moriré